Bueno para el efecto 2 de Sasuke, ocuparemos imágenes de nuestras manos así que, tomen un momento para fotografiar sus manos, en este video tengo una imagen ya hecha, y la dejaré en la descripción del video, les enseñare también como colorear las manos. Así que tengan atención, si su imagen tiene fondo de un solo color, restricen la capa a partir de fondo, así como lo hice, y con herramienta lazo seleccionamos la zona del color, y damos tecla retroceso, o suprimir, será para eliminar la gama de colores, así como se muestra en el ejemplo. Clonamos la capa, la pasamos a modo superponer, vamos a imagen, ajustes, tono saturación, que su acceso directo es control más U, y bajamos la saturación a cero, también saturamos la capa original, enseñaremos grises las manos. Vamos a crear una acción, que serán las uñas afiladas, para eso, tomamos la herramienta lazo, seleccionamos la parte de la uña lógicamente, y hacemos la opción de copy paste, control más C, y control más V, y listo tenemos la pura uña, ahora. Vamos a filtro licuar, y jalamos de cierta forma, para interpretar una uña filosa y pulsante, tómense su tiempo para ello, inclusive, para crear algunas uñas más, podemos solo clonar la capa y acomodar de cierta forma a la uña vecina, así como se muestra en el video, bueno, así haremos todas hasta terminar las dos manos, perdón, alas, XD. Y ya solo incorporamos a la composición, y en cuanto a mi ojo rojo con destello, pues es un optical, bueno, solo importamos, ajustamos tamaño y acoplamos. Para la pequeña marca de la nariz, miren el ejemplo, ya que solo se hace con herramienta pluma, y unos ajustes en la paleta de capas. Para la pequeña marca de la nariz, miren el ejemplo, ya que solo se hace con herramienta pluma, bueno, dejaré una carpeta descargable, en la descripción del video, por si quieran utilizar algunas cosas que salieron en este video, como las alas que hice, y otras cosas más, bueno, me despido, saludos de Samus.